Llega, llega la cataleya, no la veo, no la veo, no la veo Ay Dios mío, hasta allá salió Jadicha Ahí se sumergió, miren Viene giro, viene giro Ay, otra vez chido Viene la Nayeli, agarra aire Viene la Carmen, viene la Carmen Agarra aire Ay, dio vuelta la Carmen Viene el chelito Va paterna, va paterna, no lo veo, no lo veo, no lo veo Y ya salió Agarra aire Viene la Normi, en la Normi, en la Normi va con la segunda vez Tira que tira Es una domadora, es creciente Y viene el Camarotín, yo me la voy a pegar aquí al Camarotín Y ya salió Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay Vuela de nalga, que no Yo vi bien Va a jugar Yo también Viera cómo te enfoquemos, macita Viera la vuelta, la vuelta de gato Venía de frente y le dio vuelta Yo vi bien Esto ya está ¿Qué es lo que puedo hacer? Sí No, 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 no Ya está No, no, ya está Ya sabe, ya Ya está Ya, ya está Ya, ya está Ya, ya está Ya, ya está Todo 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 Siempre, siempre, Karim. Mucho miedo. Tiene que ir a tu mamá. No, no, no. ¡No, no! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No le voy a trabajar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero también me da un paro, desgraciado. ¡Pero en la piel! ¡No voy a aquí! ¡No! ¿De la pelona? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Viego! Voy meditando. Medite, viego. Sigo como medita usted. Voy. ¡No, no! Tengo carrera de derecho, viejo. Es más grande. ¡Ay! ¡SUSCRÍBETE! ¡Oiga, helo! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡No puedes mover la mano! ¡Solo deja ir! ¡SUSCRÍBETE! ¡Hasta verde anda! ¡Está bicha de chaleco! ¡Hala! vamos al banco vamos al banco vamos al banco vamos al banco por él vaya menear los brazos los pies deja que es un tierro pequeño aquí está Pachito hasta llegar a la posa piedra, piedra la piedra la piedra la piedra la piedra me destrozó el culito la piedra 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 para que te agarren los lagartos si, como ir a ponchar con las chicas solo hay lagartos pero... no, ya no pasa nada porque como es playón hay una creciente de playa no es muy como eso solo que si te vas para el mar ahí con el chaleco bien, 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 porque como ya la destaparon ya estaba el chico ya la tomaron ya la tomaron entonces ah, pues si tenemos que tener cuidado siempre si, hay que tener cuidado pero no es mentira que en Navarra hallaron un lagarto en un rancho si, ahí se la vean si, y ahí se tira uno a bañar pero por ahora puedo decir que Katherine pasaste la prueba si, felicidades ajá, yo estoy halagado en video yo también que hiciste? pasaste la prueba la mano, la mano, la mano la ñego, la ñego pasaste la prueba, felicidades hey periodicas la otra, la otra la otra si, estaBisner Rio vivido la Carmen tiene mucho que mejorar todas tiene mucho que mejorar toda vida tienen la tarde para en la tarde te puede reivindicar en la tarde te vas a reivindicar un buen tramo aquí para que se reivindiquen Lipe te falta mucho que mejorar todos andamos raspados Lipe no es nada Lipe por venir reparando si vamos a ver que le ha parecido la experiencia vamos a ver a usted que le ha parecido la experiencia bueno primero la negra no bien bonita porque uno aprende bastantes cosas que se aprende? osea como tirarse a donde? no dijiste nada ya no tenerle mucho miedo al agua no tener miedo al agua también respeto pero no miedo porque yo cuando nos tiramos el primero sitio